Economía y Política en la Crisis Argentina, 1958-1973 Juan Carlos Portantiero 1. El empate argentino Una imagen de sentido común preside este trabajo, la convicción generalizada acerca de la carencia, desde hace tiempo, de un verdadero orden político en la Argentina, la obvia certeza sobre la incapacidad que ostensiblemente muestran sus clases dominantes para construir alguna forma de dominación legítima sobre una sociedad progresiva y dramáticamente desintegrada en círculos de fuego. En un estudio anterior intenté una primera aproximación a este dilema. A partir de una expresión que Adolf Sturntal utilizará para caracterizar la situación de equilibrio catastrófico previa al surgimiento del régimen nazi y que Torcuato di Tela incorporará para describir la inestabilidad argentina. Traté, entonces, de analizar el compartimiento de los principales actores sociales durante las dos últimas décadas en el país, como motivados por la lógica de un empate entre fuerzas, alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios. Esta situación de empate hegemónico, que ha dado lugar a la presencia de un Estado progresivamente aislado de la sociedad y en el periodo de Isabel Perón virtualmente disuelto en la sociedad, debe ser atribuida a razones que vayan más allá de lo cultural o de lo psicosocial. La inestabilidad crónica de la Argentina, su condición de sociedad ingobernable, solo podrá ser entendida a condición de penetrar más hondamente en el complejo de relaciones económicas, sociales y políticas que se va estructurando desde finales de la década de los 50. En efecto, el derrocamiento del primer experimento nacionalista popular de Perón en septiembre de 1955 habría de implicar, en varios sentidos, el cierre de un ciclo histórico. En lo económico, quedaba atrás agotado un modelo de acumulación iniciado con la crisis del 30 y reforzado en la década del 40, que el peronismo modificó socialmente introduciéndole un patrón ampliado de distribución. En lo político, el fin del primer peronismo arrasaba con un orden legítimo, sostenido por una alianza de intereses expresada en el bloque populista de poder que Perón había articulado entre las fuerzas armadas, el sindicalismo y las corporaciones patronales que representaban al capitalismo nacional. En la medida en que los intereses que confluían en esa alianza comenzaron a manifestar crecientes contradicciones entre sí, el bloque populista entró en un proceso de descomposición. Por fin, menos por la fuerza de sus enemigos que por su propia incapacidad para ajustarse a las nuevas condiciones nacionales e internacionales, fue derrocado por una conjura dirigida por oficiales retirados del ejército y, por lo tanto, sin mando de tropas, apoyada por la Marina de Guerra, que jugó un papel mucho más disuasivo que efectivo en el enfrentamiento. Durante diez años, el peronismo había conseguido dar expresión política coherente a una etapa de desarrollo de la sociedad argentina. A partir de su caída, ninguna experiencia gubernamental logró satisfacer los requisitos mínimos necesarios para sostener un orden estable. Faltó, desde entonces, pese a la versatilidad de las fórmulas utilizadas, una ecuación política capaz de articular a la sociedad con el Estado, de establecer mecanismos claros de exclusión y de recompensa, de fundar, en fin, una legitimidad reproductora del sistema, basada en la fuerza y también en el consenso. Esa incapacidad de las clases dominantes comienza a ser patética desde el periodo presidencial de Arturo Frondizi, electo en 1958, derrocado en 1962, porque es durante el mismo que se fundan las bases para modificaciones profundas en el modelo de acumulación y, consecuentemente, se abre un proceso de complejización de las contradicciones entre clases y también entre fracciones de clases. Es desde entonces que los rasgos que descriptivamente he resumido como de empate se presentan para agudizarse crecientemente. En efecto, el periodo anterior, 1955-1958, fue de transición. Implicó, sobre todo, un intento provisional y defensivo de las clases dominantes por poner orden en la caza. Esto es, recuperarse, sobre todo, la burguesía agraria del deterioro que le había inferido el nacionalismo popular y desarmar, en lo posible, su aparato político en su núcleo más conflictivo, el sindicalismo. Fue un operativo de limpieza, un sueño idílico de retorno a las condiciones del preperonismo. Claro está que ese intento, aunque sin producir las modificaciones dinamizadoras propias de un nuevo modelo, al desintegrar los mecanismos políticos sociales del nacionalismo popular, abrió las compuertas para que ese nuevo proyecto fuera posible. Hizo, en una palabra, lo que Perón no hubiera podido hacer, desarticular la participación política de los sindicatos como interlocutores privilegiados para la elaboración de proyectos sociales. Es entre 1955 y 1958 cuando se colocan las bases institucionales para proceder a lo que sería la clave última del proceso que se abrirá con Frondisi, pero que el capitalismo argentino venía reclamando desde la primera mitad de los 50, la sustitución de trabajo por capital en el desarrollo industrial. Será, en efecto, el desarrollismo quien consumará en lo económico el nacimiento de esta etapa. Para ello estimulará el ingreso masivo del capital extranjero en la industria. Estos cambios influirán decisivamente sobre el perfil social de la Argentina. Muchos más problemas encontrarán, sin embargo, para expresarse en el nivel de la política. Es a eso a lo que llamo crisis de hegemonía. Incapacidad de un sector que deviene predominante en la economía para proyectar sobre la sociedad un orden político que lo crece legítimamente y lo reproduzca. Cierto es que esa incapacidad no es atribuible a variables psicosociales, a trabas culturales para la constitución de una clase política imaginativa. La irrupción brusca de una fracción de clase que pasa a controlar los núcleos más dinámicos de la economía no podía sino alterar la correlación de fuerzas en el interior de la burguesía, así como redefinir las relaciones globales entre el conjunto de las clases dominantes y las dominadas. Este desplazamiento, que introducía nuevos cortes económicos y sociales, planteaba también características nuevas en la evolución del ciclo económico, lo que venía a complicar aún más el alineamiento de las fuerzas sobre determinado su comportamiento por el momento del ciclo. Es, en vinculación con estos aspectos, que apuntan a desentrañar bases estructurales de la crisis de hegemonía, sobre los que están dirigiendo su mirada algunos trabajos recientes. El empate político entre los distintos grupos se articularía, así, con una modalidad específica de acumulación de capital en la Argentina basada, a su vez, en una situación de poder económico compartido, que alternativamente se desplaza a la burguesía agraria pampeana, proveedora de divisas y, por lo tanto, dueña de la situación en los momentos de crisis externa, y a la burguesía industrial, volcada totalmente hacia el mercado interior, según cuál sea el momento del ciclo y los movimientos de éste están determinados finalmente por la situación de la balanza de pagos. Será la probabilidad de las alianzas que tiendan a establecerse. El modelo vigente responde, en líneas generales, a una secuencia que pasa de un momento de devaluación y aumento de los precios relativos industriales y el salario real, hasta que nuevamente la burguesía agraria precipita una crisis en la balanza de pagos y, con una posterior devaluación, recomienza el ciclo. La presencia de esas características erráticas en la economía argentina no es, de ningún modo, una novedad. Su origen viene de la década del 30, de la reconstrucción del comercio mundial posterior a la crisis, por la cual la Argentina pierde su condición de partner privilegiado de Gran Bretaña, solo durante algunos momentos excepcionales en que la coyuntura internacional favorecía la posición vendedora del país, esta ley de hierro parecía quebrarse. Ello sucedió durante la segunda guerra mundial y los primeros años de época guerra, por ejemplo, y durante el periodo 1964-1970 en el que enmarca la llamada Revolución Argentina. La particularidad de esta forma de acumulación, sustentada por un poder compartido cuyos desajustes internos se zanjan mediante bruscas y sucesivas traslaciones de ingresos que sacuden el cuerpo social del país, ciertamente explica, en una instancia última, las formas políticas del capitalismo argentino. Por más que testimonian una suerte de imposibilidad hegemónica, dadas las recurrentes dificultades que enfrentan para elaborar una coalición estable las capas más concentradas de las burguesías urbana y rural. Periódicamente, distintas fracciones buscan dar un vuelco a la situación, tratando de montar un modelo de acumulación alternativo. Son intentos de ruptura del empate que pretenden modernizar la estructura del capitalismo. Esas tentativas se originan habitualmente en fracciones de la burguesía urbana que aspiran a fracturar el frente agrario, agrediendo con políticas impositivas a sus sectores más parasitarios. Bajo el liderazgo de la fracción monopolista del capital industrial, tal fue el intento de Adalbert Krieger-Basena, ministro de Economía de Honganía, entre 1967 y 1969 bajo el del capital nacional, el de José Bergel-Bart durante el último gobierno de Perón. Ambos fracasaron. Sometidos a una marea cruzada de presiones defensivas desde el interior y el exterior de las clases dominantes, desde los planos de la economía y los de la política, esos intentos hegemónicos de distinto signo resultaron finalmente quebrados. Una y otra vez el Estado fue desbordado por la sociedad y la posibilidad de un orden político cancelada nuevamente. El alcance ejemplar del periodo 1966-1973, años de la Revolución Argentina, deriva de que entonces se puso en marcha el experimento más coherente y en las mejores condiciones de factibilidad desplegado por la fracción dominante en la economía para superar el empate a su favor y transformar su predominio en hegemonía. Ya al cabo de los primeros tres años ese ensayo de recomposición hegemónica mostraba los signos de su fracaso. Pese a que en líneas generales las condiciones económicas nacionales e internacionales trabajaban a su favor, el proyecto no pudo superar los obstáculos que se le interpusieron. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que impidieron a una clase política dispuesta a modernizar al capitalismo argentino realizar su cometido y, por el contrario, entregar inerme el gobierno a la coalición populista que, tras 20 años de exilio, encabezaba nuevamente el tirano Perón? ¿Por qué? En fin, los sectores más dinámicos del capitalismo no pudieron sintetizar en el Estado la complejidad de la sociedad civil a través de un equilibrio entre los distintos factores de poder y terminaron aislados y derrotados políticamente? Avanzar en una respuesta para estas preguntas implica ya saltar de los determinantes económicos del vacío hegemónico argentino para introducirse en otras variables principalmente las características del sistema político entendido como sistema institucional complejo de toma de decisiones en el que una pluralidad de actores sociales gratuita en la obtención de sus demandas a partir de niveles que van desde el poder efectivo para decidir hasta la capacidad para influir defensivamente para vetar a través de variadas formas de presión no cabe en dudas que el empate político en Argentina está articulado con el empate social y en ese sentido resultan insustituibles los análisis de las causas estructurales de esa capacidad de bloqueo diseminada en la sociedad que provoca desde hace tanto tiempo un efecto melancólico sobre el poder pero lo que interesa especificar es el modo con que ese complejo proceso se expresa en el nivel mismo de las fuerzas sociales que actúan en el sistema político esto es como esa inestructuración entre sociedad civil y estado influye sobre los comportamientos de los distintos actores sobre las fuerzas armadas tensionadas permanentemente entre el nacionalismo y el liberalismo nunca despojadas del todo de los sueños populistas que en los 40 elevaron al coronel Perón desde el cuartel hasta los sindicatos sobre estos últimos factor real de poder como en pocos países de occidente y como en ninguno de América Latina expresivos de la clase trabajadora pero capacitados a la vez por su convincente antisocialismo para dialogar con otros sectores internos al sistema y para ser según el momento del ciclo ejes sociales de una coalición de la burguesía industrial preocupada por el desarrollo del mercado interior sobre los partidos políticos inconsistentes como ordenadores potenciales de la hegemonía pero aptos para representar el sentido común de las capas medias tanto urbanas como rurales sobre en fin las organizaciones corporativas empresarias y la tecnoburocracia vinculada directa o indirectamente con sus proyectos los exponentes más nítidos de las respectivas lógicas de las fracciones de la clase dominante y no siempre exitosos sin embargo en hallar las vías para vehiculizar coaliciones estables con otros factores de poder y a partir de allí reconstruir a un estado desde hace tanto tiempo superado por las presiones cruzadas que vienen desde la sociedad este trabajo por lo tanto intentará detenerse en el análisis de los comportamientos de actores sociales institucionalizados cuya presencia aparece o se refuerza después de los cambios operados en la sociedad al comienzo de los años 60 sus protagonistas serán actores del sistema político que operan en su interior organizadores sociales que pretenden poner en marcha proyectos de poder definidos como tales a partir de un complicado juego de relaciones de fuerza juego que supone tensiones en el enfrentamiento de cada uno de los actores con otros pero también en su interior cada momento del desarrollo de una sociedad debe ser definido como un producto y no como un dato es el resultado de una multiplicidad de determinaciones de relaciones sociales que se articulan sucesivamente en configuraciones cada vez más complejas y concretas cuyos protagonistas son siempre grupos sociales portadores de proyectos de acción así definidos los objetivos el nivel de análisis elegido por este ensayo es el de las relaciones de fuerzas políticas es decir un espacio en el que los conflictos de clase se expresan como conflictos entre fuerzas que actúan en el sistema político en el que las alianzas entre clases y fracciones buscan constituirse como bloque de poder mediante la articulación de proyectos a través de un proceso relativamente autónomo que califica la discontinuidad existente entre las llamadas estructuras de la sociedad 2 los preludios del cambio entre 1962 y 1963 la argentina atravesó por uno de sus recurrentes momentos de recesión su detonante fue el habitual déficit incontrolable en la balanza de pagos la receta para conjurar la crisis no salió tampoco de los carriles comunes se trató otra vez de estimular a la burguesía agraria pampeana a través de una devaluación del peso con el objeto de modificar a su favor la relación de precios con la industria en el plano de la política tampoco se apreciaron modificaciones la crisis económica arrastró a una crisis institucional y las fuerzas armadas decidieron el derrocamiento de Frondizi encendiendo los fuegos del más virulento antiperonismo al estilo de los años 1955 y 1956 tras la inquietante experiencia del desarrollismo la imaginación de los bandos militares no iba más allá de una propuesta de resurrección de la revolución libertadora que había desalojado a Perón del poder pero la sociedad argentina había empezado a cambiar en ese sentido la puesta en marcha del proyecto desarrollista aunque sometida a tropiezos constantes había consolidado ciertos puntos de no retorno en la estructura de la economía y de la sociedad argentina en efecto durante ese periodo se colocaron las bases para la consolidación en la esfera de la producción de un nuevo actor social el capital extranjero radicado en la industria quien logrará reestructurar a su favor las relaciones de predominio tanto en el interior del sector cuanto en la economía en su conjunto la burguesía industrial local deberá en medio de serios conflictos amoldarse a sus decisiones y la tradicionalmente poderosa burguesía pampeana será desplazada de su posición de liderazgo aunque sin perder su capacidad de presión poderosa sobre todo en los momentos de crisis al impulso de una ola de inversiones extranjeras directas en industrias y servicios el control sobre los sectores más dinámicos de la estructura productiva urbana se internacionalizó y oligopolizó modificando rápidamente las relaciones de fuerza en la sociedad en apenas tres años los rasgos de la clase dominante argentina experimentaron cambios sustanciales entre diciembre de 1958 fecha de la promulgación de la ley de inversiones extranjeras presentada por front dc hasta 1962 se autorizaron radicaciones por algo más de 500 millones de dólares el 90% de los cuales concentrado en las industrias químicas petroquímicas y derivados del petróleo material de transporte metalurgia y maquinarias eléctricas y no eléctricas los 25 mayores proyectos agruparon el 67% de las inversiones y un 65% de ellas correspondía directamente a empresas norteamericanas si bien 120 de las 254 radicaciones autorizadas pertenecían a empresas preexistentes desde el punto de vista del monto del capital autorizado esos casos abarcan solo el 4% del total esta característica se revela en el censo económico de 1963 cerca del 50% de la producción de empresas extranjeras correspondía entonces a establecimientos que iniciaron su actividad en 1958 pero quizás más que los valores absolutos que marcan esta presencia del capital extranjero principalmente norteamericano radicado en las ramas dinámicas interesa destacar su impacto relativo en términos de la conmoción que opera sobre la sociedad argentina entre 1960 y 1968 el monto total de las inversiones norteamericanas en la argentina subió de 472 millones de dólares a 1148 millones lo que implica un incremento del 243% mientras que para américa latina fue del 32% el efecto en cuanto a monto origen y destino de las inversiones contribuyó a remodelar la economía nacional articulada básicamente hasta entonces a través del negocio de las exportaciones agropecuarias de la presencia subordinada de una industria local productora de bienes de consumo no durable y de un estado empresario que controlaba buena parte de los servicios como herencia de la administración peronista pero lo importante de esos cambios al menos en la dimensión en que me interesa encararlos aquí que desplazaron el principio dinámico de la economía argentina del mercado externo a la demanda interior es la modificación generada en el perfil social y regional de las relaciones de fuerza junto con el estímulo que significaron para la emergencia de nuevos grupos alrededor de las esferas de poder y para la modificación de comportamientos en algunos estratos tradicionales destaquemos algunos elementos nuevos implantados durante el desarrollismo como datos estructurales aunque varios entrarán luego de 1964 en un proceso de complejización mayor primero la concentración de las inversiones y por lo tanto de las nuevas industrias en la capital federal y su periferia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Córdoba siendo esta última seguramente la zona que con mayor nitidez sintió el impacto brusco de cambio segundo las variaciones en la distribución del ingreso que beneficiaron sobre todo a los sectores medio y medio superior en detrimento de los tramos inferiores pero también de los superiores tercero la mayor heterogeneización de la clase dominante manifestada en lo que ha sido calificado como proceso de diversificación del liderazgo empresario que complejizó notablemente la trama de acuerdo oposición de intereses en el interior de la burguesía tanto urbana como rural cuarto las modificaciones operadas en una primera etapa en la composición interna de la fuerza de trabajo a través de diferenciaciones salariales nítidas a favor de los trabajadores de las ramas dinámicas ciertamente esta modernización en marcha no evitó la reaparición en 1962 de la habitual crisis externa el programa desarrollista implicaba la necesidad de un aumento en la demanda de importaciones materias primas bienes intermedios maquinarias tecnología que solo podía ser equilibrada con un aumento de la exportación de productos agropecuarios al no obtenerse éxitos significativos en el sector la recesión se hizo presente con las características señaladas al comienzo derrocado Frondizi en marzo de 1962 un representante de la burguesía agraria tradicional Federico Pinedo ocupó el ministerio de economía y aplicó los conocidos planes antirecesivos liberalismo económico extremo y convocatoria para ocupar las posiciones en el aparato del estado a los sectores más conservadores que a la sazón además controlaban los estados mayores del ejército y de la marina pero una vez superado el momento más delicado de la crisis la nueva complejidad de las relaciones económicas y sociales comenzaría a hackear al modelo simple puesto en práctica con el derrocamiento de Frondizi que ya no se compadecía con los cambios que éste había dejado como herencia se abre así un periodo de casi dos años de crisis política constante que solo se zanja por vía militar por primera vez en la Argentina moderna llegan a producirse enfrentamientos armados violentos entre fracciones del ejército y de la marina finalmente se convoca a elecciones aunque con la proscripción del peronismo y a fines de 1963 asume el gobierno Arturo Illia pero el lapso que va desde el golpe de estado contra el Frondizi hasta los comicios que llevan a la fracción más tradicional de la unión cívica radical al gobierno sirvió para consolidar en los niveles ideológicos y organizativos a los nuevos actores sociales generados durante el proceso de modernización capitalista en los años 1958 1962 en ese sentido el desválido gobierno provisional de José María Guido que sucedió a Frondizi va a adquirir visto retrospectivamente el carácter de un ensayo general para el modelo político que se intentará poner en marcha desde 1966 por eso si de la experiencia de Frondizi surge una Argentina remodelada de la crisis posterior a su derrotamiento desatada por quienes se le oponían desde la nostalgia por el pasado madurarán protagonistas que intentarán una modificación sustantiva de las relaciones de fuerza políticas e ideológicas vigentes hasta entonces la mayor complejidad de la economía y el desplazamiento que en este nivel opera lo que podríamos llamar la burguesía internacionalizada en detrimento del viejo capitalismo urbano y rural habrá de irse transformando en el progresivo intento por proyectar ese predominio económico en hegemonía política el experimento llamado revolución argentina especialmente durante sus primeros tres años configurará la expresión aparentemente más compacta del mismo pero sus primeros pasos habrá que buscarlos en el breve interinato de Guido el impulso modernizante del desarrollismo había comenzado a promover como participante significativo en el funcionamiento del sistema político a una capa tecno-burocrática directamente ligada con los nuevos procesos de acumulación capitalista en todas sus esferas inteligencia en muchos casos fusionada absolutamente con la clase a la que estaba vinculada hasta el punto de constituir una verdadera burguesía gerencial representante directa o indirecta de los intereses de ese sector económico que apostaba a la consolidación de su hegemonía sobre la sociedad esta capa tecnocrática a la que llamaremos el nuevo establishment comenzará ya en época de Guido a proyectarse hacia la función pública desplazando los viejos políticos y abogados ligados con otras formas de acumulación y de representación que pasaban a ser subordinadas la emergencia de ese estrato era indicativa de una modernización general de la sociedad argentina presente tanto en el tipo de consumos y en las expectativas de consumo de las clases medias cuanto en la estructura antitradicionalista que comenzó a darse durante ese periodo a los patrones ideológicos dominantes desde la universidad en plena expansión cientificista hasta los medios de comunicación para los procesos de reclutamiento de personal estatal daba comienzo una carrera sumida a veces en complicadas rotaciones que unía como eslabones de historia individual el pasaje por la empresa privada por la función pública y por organismos internacionales esta capa habría de encontrar entre 1967 y 1969 a su prócer Adalbert Tiger Bassena el más lúcido promotor del nuevo modelo socioeconómico tendiente a coronar el proceso abierto en la Argentina bajo el gobierno de Frontisi este movimiento hacia la modernización política que envolvía como principal derrotado al sistema tradicional de partidos involucró el ascenso de otra fuerza social arrinconada desde el derrocamiento de Perón en 1955 la burocracia sindical tras una serie de acercamientos y enfrentamientos en 1961 Frontisi devolvió a los sindicatos el control de la Confederación General del Trabajo intervenida por el Estado desde hacía seis años este acto del desarrollismo habría de permitir que en los ásperos conflictos desencadenados durante el gobierno provisional de Guido las organizaciones gremiales reaparecieran como grupos de presión son esos los años en que comenzará a gestarse en el interior del sindicalismo peronista la corriente llamada bandorista por Augusto Bandor líder del poderoso gremio metalúrgico crecientemente dispuesto a autonomizarse de las indicaciones tácticas que Perón disponía desde su exilio y a construir un embrión de proyecto político gremial de estilo laborista capacitado para negociar directamente esto es sin la mediación de Perón con los otros factores de poder el crecimiento del papel del sindicalismo y el reflujo sufrido por partidos políticos colocó también en un primer plano institucional a las organizaciones corporativas empresarias expresivas en su variedad de los intereses económicos directos de las distintas fracciones del capital cada vez más diversificados pero también articuladoras de proyectos políticos de mayor alcance es alrededor de ellas que se nuclea la tecnoburocracia como asesora y redactora de programas tendientes a la constitución de alianzas con otras fuerzas sociales condición indispensable para desemparejar la relación equilibrada vigente en el interior de las clases dominantes a estos actores establishment burocracia sindical organizaciones empresarias debe sumarse la modificación operada en el compartimiento de las fuerzas armadas principalmente del ejército durante el periodo guido esta modificación no se produjo sin conflictos como quedó anotado los enfrentamientos militares de septiembre de 1962 y abril de 1963 no tienen parancón en la historia contemporánea de Argentina en ellos fueron derrotados quienes desde 1955 ocupaban los cuadros de dirección militares como representantes de un sentido común en el que el antiperonismo se identificaba con la ilusión de un retorno a la situación de 1943 habían sido esos oficiales los que finalmente decidieron el derrotamiento de Frondizi y los que impulsaron en la primera etapa del gobierno de guido las políticas favorables a la burguesía agraria a través de un proceso que no tardó en manifestarse esa orientación de los militares fuerte sobre todo en la marina comenzó a ser cuestionada tras dos choques sangrientos otra generación se consolidó en el liderazgo de fuerzas armadas está claro que en sus líneas de fondo ese relevo no implicaba modificaciones sustantivas pero es evidente también que ese grupo que eligió al general Unganía como su primer líder intuyó que la herencia dejada por el desarrollismo era significativa que la sociedad argentina había cambiado y que las fuerzas armadas debían ajustar su comportamiento a esa flamante complejidad sometido a presiones muy fuertes por parte de los grupos orgánicamente vinculados con el modelo de acumulación anterior el gobierno de Guido no pudo llegar a ser sino un híbrido pero a la vez implicó una primera puesta a prueba de las articulaciones políticas necesarias para la realización de un nuevo equilibrio de fuerzas acorde con los cambios que se estaban produciendo en la sociedad en el momento en que se precipitaba la necesidad de otorgarle una salida institucional a la precariedad del gobierno de Guido apareció claro sin embargo que la nueva fórmula de poder no estaba madura aún de tal modo los partidos políticos que aparecían como los principales derrotados históricos de ese proceso de modernización capitalista retomarían por vía del más tradicional de todos ellos el control del gobierno con apenas un 25% de los votos del electorado la experiencia de Ilia y los viejos políticos duraría menos de tres años es que habían sido triunfadores ocasionales que ocupaban un vacío temporario Ilia un táctico estimable para una etapa provincial ya muerta de la política hizo recrear un modelo de gobierno tradicional respetuoso hasta el fin de las pautas de la democracia liberal construido sobre la imagen republicana anterior a los años 30 en ese sentido su administración fue ejemplar casi insólita para los patrones habituales en las últimas décadas gobernó sin estado de sitio y sin presos políticos garantizó las libertades básicas y hasta pudo tener arrestos de dignidad nacional en sus relaciones con los Estados Unidos como lo demostró en oportunidad de la invasión de marines a Santo Domingo su modelo era Hipólito Yrigoyen pero se confundió al creer que la Argentina que él gobernaba y el mundo en el que ella estaba incluida eran los de la década del 20 El periodo de Iria coincide sin embargo con un hecho destinado a tener una enorme importancia en los años posteriores superada la crisis económica de los años 62 63 la economía argentina entra en un ciclo largo de recuperación virtualmente decenal caracterizado básicamente por una coyuntura internacional que iba a favorecer los precios de los productos argentinos en el mercado mundial y que eliminaría por un largo periodo el déficit en la balanza comercial en efecto si el desarrollismo había impuesto radicales modificaciones en el perfil económico y social de la Argentina la salida de la crisis del 62 y el 63 señalaría también pautas diferenciales que enmarcarán al modelo político que intenta la revolución argentina este es un hecho que debería matizar los análisis pero que la literatura económica y sociológica corriente no ha enfatizado salvo excepciones hoy está claro que el modelo finalmente consolidado en la economía argentina se vincula con el desarrollo asociado que Fernando Enrique Cardoso ha descrito para el Brasil aunque con una performance mucho menos exitosa por razones que habrá de buscar en las contradicciones expresadas en el sistema político desde 1964 hacia adelante nítidamente hasta 1971 el proceso económico de Argentina se caracteriza por 1 crecimiento ininterrumpido del producto bruto interno sin ningún año de recesión 2 crecimiento sostenido del producto industrial 3 aumento de la capacidad del sector industrial para ocupar mano de obra 4 participación de las grandes empresas de las ramas vegetativas nacionales o extranjeras y de las medianas empresas de las ramas dinámicas nacionales o extranjeras junto con las grandes empresas extranjeras de las ramas dinámicas en los mayores crecimientos del monto de ventas 5 atenuación de los ciclos originados en el sector externo lo que permitió superar sin graves consecuencias las mini recesiones de 1966 1967 y 1971 1972 6 estabilidad en los patrones de distribución del ingreso y progresiva atenuación de las diferenciaciones internas dentro de los asalariados luego del brusco ascenso de los índices de dispersión en la primera etapa de instalación masiva del capital extranjero en la industria 7 descenso del nivel de desocupación que baja del 7.2% al 5.8% entre los triunos 1964 y 1971 el gobierno de ilia no frena esas tendencias pero tampoco las impulsan a sus espaldas se está produciendo la consolidación de una nueva realidad en la economía y en la sociedad pero la unión cívica radical no es capaz de sintetizar en el estado ese nuevo esquema de fuerzas esta incapacidad de ilia para responder a las exigencias del sistema económico provocará su prolija caída el 28 de junio de 1966 el derrocamiento del radicalismo el más antiguo partido político de la argentina arrastraba tras sí simbólicamente a la totalidad del sistema de representación en el que estaba incluido cuando los militares toman por asalto el poder y utilizan como explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos decían una verdad su crisis de autoridad era flagrante la acumulación de capital el incremento de la eficacia del sistema económico la racionalización del estado eran demandas que se asentaban sobre la lógica del desarrollo capitalista tal cual había sido impulsado desde 1959 no estaba en la capacidad del viejo sistema de partidos asumir esas tareas es a ese cuello de botella político que el golpe de junio intentará poner fin en la chau de chau de